Como la banda me dice que nuevamente es profeta en su tierra y es que durante este fin de semana Mapachín celebraron su vigésimo aniversario con un éxito total ya que se presentaron la noche del sábado en el Carnaval de Mazatlán. Dicha presentación fue un concierto muy especial en donde lo que prevaleció en todo momento fue una entrega total de las más de 25 mil personas que estaban presentes hacia la banda. Uno de los momentos culminantes de la noche fue cuando el cantautor Mario Tom subió al escenario quien junto con la MS interpretó el tema Un Chingo de Tequila. Muchas felicidades a la banda MS por estos 20 años de carrera que sean muchos más. Además estaba viendo en redes sociales fotos y videos de cómo iban en su carro alegórico bien bonito ahí en el Carnaval de Mazatlán, Sinaloa. Aparte yo siento que la banda MS es una de las bandas más representativas de esta tierra que ya sabes que en Sinaloa levantas una piedra y salen mil bandas. Pero la banda MS es súper reconocida por su talento y nosotros nos vamos a ir con algo de la banda MS. Para comenzar con buena música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!